Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cyberpunk 2077, gente, y en este caso vamos a ver la mejor forma que yo creo a día de hoy de conseguir dinero ilimitado en este juego. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno gente, en este caso nos vamos a servir de un propio error del juego. Ya le pasó a Skyrim en su día, le pasó a GTA, le pasó a The Witcher, y evidentemente son errores que podemos encontrar en todos estos títulos, sobre todo en los primeros días tras su salida. Antes de nada, debo de decir que la verdad, según la progresión que tenemos en el juego, vamos consiguiendo bastante dinero, si vamos haciendo todos los encargos, misiones secundarias, simplemente siguiendo la misión principal y participando en todos los altercados de las calles, gente. En estos días jugando, teniendo en cuenta todas las cosas que me he ido comprando, yo he sacado más de 100.000 de esta manera. Pero sí que es cierto que tal vez para desbloquear otro contenido bastante más caro del juego, esto acelera las cosas un montón. Desde hace unos días por internet están dando vueltas montones de formas de conseguir dinero en el juego, vendiendo materiales de crafteos, hackeando las máquinas expendedoras, haciendo múltiples capturas, ¿vale? Muchos de ellos basados en bugs o exploits. Pero desde luego yo creo que este es el más rápido y el más sencillo al mismo tiempo, porque con él podremos conseguir un milloncete en unos pocos minutos. Yo simplemente comparto con vosotros el método y luego ya dependerá de cada uno de vosotros utilizarlo o no. Bueno, gente, aquí tenemos el mapa, ¿vale? En este caso estamos en el distrito de Santo Domingo, ¿vale? Concretamente en la zona de Rancho Coronado. Tendríamos que marcar esta misión de aquí, ¿vale? Voy a acercar para que se vea más el mapa en detalle. Podéis observar que tenemos aquí todas estas carreteras cruzadas. Marcaríamos el curro para ir hacia él y nos aparece como negocios que no saldrán en portada, ¿vale? No sabemos de qué se trata la misión hasta que lleguemos allí. Es este en concreto, así que vamos a ir hacia allí. Vale, gente, hemos llegado justo en este momento al punto exacto, ¿vale? Lo voy a poner otra vez en el mapa, por si acaso alguien tenía confusión. Como ya he dicho, es este curro secundario que ahora sí que nos dice que se llama sueño espacial, ¿vale? Peligro alta. Hay que decir que a nivel 16 me salía como muy alta, a nivel 18 me sale como alta. ¿Se pueden hacer misiones que nos hagan con peligro muy alto y alto? Por supuesto que se puede, gente. Lo único que hay que tener en cuenta es que los enemigos no se hacen daño adicional. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar mejor las funciones de hackeo, coberturas y demás. Vale, una vez hemos conseguido convencerles, gente, se trata de que tenemos que abrir el maletín. Si tuviésemos 6 de inteligencia lo podríamos hackear directamente, pero como no es el caso, pues vamos a donde está el cuerpo. Vale, y aquí cogeríamos el pincho de acceso con el que podemos abrir el maletín. Una vez abierto nos vamos a archivos, tiramos el launch exe, ¿vale? Y entonces nos dirá que tenemos que buscar unas coordenadas. Así que simplemente nos ponemos en marcha y vamos al punto de entrega, como cualquier otra misión. Un kilómetro 800 era la distancia inicial, ¿vale? Así que es un ratito para llegar. Vale, gente, lo tenemos ahí delante justo, ¿vale? Esto es lo que estaba comentando, el por qué la dificultad de la misión. Supongamos que llegamos aquí y somos nivel bajo, ¿vale? ¿Qué podríamos hacer? Pues si tenemos las habilidades de Netrunner, evidentemente vamos a intentar hackear, pero tengamos en cuenta que tenemos que tener la habilidad muy elevada. Por eso dije en vídeos anteriores de las Bills que es muy recomendable meter los puntos a las mismas estadísticas. Así que los podríamos hackear para tratar de entrar en sigilo y neutralizarlos. Decir que cuando la dificultad es muy alta no los podemos matar inmediatamente desde la espalda. Y que aparte de que ellos nos hacen más daño a nosotros, nosotros mismos les hacemos menos daño a ellos. Varias cosas importantes para esto, gente. Necesitamos un arma que haga muchísimo daño. Por ejemplo, las garras mantis legendarias, ¿vale? Que si no habéis visto el vídeo anterior sobre cómo conseguirlas, ahí lo enseño, ¿vale? Que las podéis pillar desde el minuto 1 totalmente gratis. Y la segunda parte sería aguantar más. Con esto nos podemos ir a la mochila y, por ejemplo, chutarnos objetos como este potenciador de salud, ¿vale? Que durante 1800 segundos nos da un aumento de salud máxima un 20%. Lo que al final simula como si tuviésemos la vida de unos niveles más. Lo mismo que metiendo puntos a constitución. Así que nada, vamos al lío. El último. Vale, ya estaríamos. Vale, gente. Y ahora lo más importante de la misión, que es este objeto. Sin título 18, Francesi 2021. Que se vende, como estáis viendo, por 4.000 créditos. Vale, lógicamente, gente, una vez que tenemos el objeto, el siguiente punto sería ir a venderlo, ¿vale? Podemos ir a tiendas, podemos ir a cajeros, porque recordad que tiene un límite de venta cada NPC. En este caso yo he venido a este cajero de la gasolinera, que me pilla bastante cerca, y vamos a vender. Vale, nos vendríamos a la pestaña donde tenemos todos los objetos. Y aquí tendríamos el cuadro, ¿vale? Que se vende por 4.000. Lo venderíamos y si le damos a recomprar de nuevo, nos volvería a costar los 4.000, gente, ¿vale? En lugar de esto lo que hacemos es salir del cajero, ¿vale? Y volvemos a darle a vender. Tenemos aquí el cuadro y tan solo nos cuesta 5 dólares volver a comprarlo. Por lo tanto lo volvemos a comprar. Volvemos a venir aquí. Lo volvemos a vender. Nos volvemos a separar del cajero. Volvemos a darle. Y volvemos a comprar nuevamente el cuadro por 5 dólares. Así hasta que dejemos sin dinero al cajero. Como ya he dicho antes, no hace falta hacerlo en este, gente. Yo he venido a la gasolinera porque me pillaba más a mano. Pero se puede hacer en cualquiera de ellos. Cuando se ha quedado sin dinero el cajero, ¿vale? Hay que tener en cuenta que podríamos ir a otro y seguir vendiéndolo allí. Pero esto se reinicia cada 24 horas. Por lo tanto, simplemente lo que hacemos es venir aquí, omitir tiempo, ¿vale? Y hacemos que pase un día completo. Y ahora, en cuanto terminemos de hablar con Pan & Palmer, que la tenemos loquita, pues volvemos al cajero. Es que me ha llamado por teléfono en mitad de vídeo, gente. Vale, gracias. Y después de la llamada nos vamos a vender. Y veis que está esto totalmente reiniciado. Tenemos otra vez los 20.000. Por lo tanto, podemos volver a repetir la misma operación, gente. Venderíamos, nos separamos. No hace falta irnos para atrás. No sé por qué lo estoy haciendo, la verdad. Compramos por 5 dólares y podemos volver a vender. Y así sucesivamente, la verdad, que en unos 15 segundos más o menos le sacamos los 20.000 de dinero que tiene el cajero. Por lo que si hacemos esto sin parar, gente, nos vamos a que estaríamos sacando unos 80.000 por minuto. Lo cual nos da más de un millón cada 15 minutos. ¿Es ético o no es ético hacer esto? Pues gente, yo ya lo dejo a vuestra elección. Como he dicho al principio del vídeo, el juego nos da un montonazo de herramientas para sacar dinero sin necesidad de hacer estas cosas. Pero a día de hoy este exploit está activo en el juego, no sé cuándo lo van a corregir. Por lo que el camino rápido de farmeo de dinero existe. Espero, como siempre, que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Cyberpunk 2077. Ya sabéis que también podéis seguirme en mi Twitter, arroba YoGames, con tres y griegas, así como en mi Twitch, que estoy haciendo directo todos los días, gente. Yo con tres y griegas, barra baja, tv. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo, hasta la próxima. Adiós.